Hay un gran debate en el movimiento obrero porque existen las condiciones, existen las condiciones sociales para tener un reclamo y es un tema de debate actual en el seno del movimiento obrero. El tema de cómo impactan las tarifas, de la falta de perspectiva, de haber propuesto una meta inflacionaria para llevar a las organizaciones sindicales a cerrar paritarias por un 15%, me parece que tiene que ser rectificado urgentemente porque la caída del poder adquisitivo de los trabajadores no se puede sostener, así que si no se rectifica todo eso, existen las condiciones reales por todo, por la inflación, por la caída del poder adquisitivo, por cómo impactan los precios en la cadena de consumo básica y el tema de las tarifas, que es un tema de mucho impacto y muy complejo, pero no solo en la mesa de los asalariados, en la economía hogaritnea, sino en toda la franja de pymes, pero no cabe duda de que condiciones objetivas existen.